Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2. Y en el día de hoy vamos a ver Skins de la comunidad que podrían estar en la siguiente caja. Porque chicos y chicas, de momento la actualización del 25 aniversario no ha llegado. Así que vamos a meter un poquito de hype con Skins que han hecho diseñadores, como digo, de la comunidad de Workshop. Así que vamos al lío, empezamos. Y por cierto, tengo que decir que este vídeo tiene muchas armas diferentes. No solo nos hemos centrado en AKM4, SEVP, hay de todo. B2000 Beast Eye. Este arma me ha flipado chicos. Fijaros que depende cómo le dé la luz, los ojos cambian de color. Es una absoluta maravilla. Aquí que tenemos la Zeus Sunrise. Tiene distintos patrones por lo que parece. Este, muy bonito, me recuerda un arma, tío. A la UMP, ¿no? Hay una UMP que está el palo. Si no me equivoco se llama Moonrise y esta la ha llamado Sunrise. Espero que sea del mismo diseñador, si no, vaya copiada. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Escopeta Totem. Muy bonita, la verdad. Me mola el rollo de dinosaurios. No hay muchas armas, por no decir, no hay ninguna, ¿no? Que tenga que ver con dinosaurios, que yo recuerde. Muy, muy, muy tof. Está recortada. ¿Qué tenemos por aquí? M4A4 Relief Map. ¡Ojito! Este es muy original. Me mola el concepto, ¿eh? Mira, hasta Counter-Sex se está volviendo educativo, ¿no? ¡Qué top! Muy, muy, muy bien. Muy bien, tío. Y claro, es todo el mapa del mundo. Entonces entiendo que te puede tocar Sudamérica, Europa, tal. ¡Qué top! Ok. Me ha gustado. De momento, la que más. Vale. ¡Aug Militarize! ¡Aug Militar! Es el OCT, evidentemente, porque es el del bando. Simple, pero es un arma de categoría azul que podríamos tener 100%. Vale. Pepe Bizon Submarine. ¡Guau! Es un puto submarino. ¡Qué guapo! Muy buen diseño, tío. Me gusta. Arma de categoría morada, diría yo. Me flipa. Muy, muy top. Continuamos con una Zeus retro. También me flipa, chicos y chicas. Tienen que llegar más skins de la Zeus, ¿no? Ahora solo tenemos la de la anterior caja, perdonad. Que si no me equivoco, se llama Zeus, ¿no? Porque aparece ahí el dios. Muy, muy top. Ok. Tenemos AK-47 Ozaki. ¡Guau! ¡Jua! Esto es una locura, chicos. Aunque he de decir que todo el mundo está esperando el AK-Prince Team para la siguiente caja. Pero esa ya la he sacado en bastantes vídeos. No quería repetir. Esta tiene un look muy, muy top. M4-1S Deep Wood. O sea, se refiere a los árboles, ¿no? Entiendo a la maderita. Muy, muy guay, tío. Verde tal. Fluorescente encima. Me flipa. Esto en zonas oscuras se tiene que ver hiper top. Ok. UMP-45 Demon Sand. Yo, fíjate, que ya con las colecciones estas de Anubis y tal, dudo que saquen más skins del palo. Pero mola como el relieve que tiene, ¿no? Cómo sobresale el diseño. Qué guay, tío. Muy, muy top. Encima el color es un color que no estoy acostumbrado a ver. Súper top. Ok. Vale. Zeus Electro Ball. Hostias, esta me gusta más que la de antes, ¿eh? Me gusta más que la Retro, chicos. Hay que decirlo, ¿eh? Me gusta más que la Retro que hemos visto antes. Muy original también. Muy, muy, muy top. Vale. AVP Fortuna V2. Ok. Ok. Diseño elegante. Diseño guapo. Tiendo que asiático. No me atrevo a decir un país que si no la liamos. Pero muy bien, ¿no? Yo diría chino ya, pero ya... Ya me he metido, que vais a hacer varas. Seguimos. UMP45 Space Program. Wow. Muy cute, ¿no? Muy cute. Muy bonita. Sí, señor. No hay skins del palo. Mola, ¿eh? Hostias. Me molaría. Aquí vemos el desgaste. Me mola, tío. Me mola, me mola, me mola. No es una skin como muy madura, pero... Pero yo creo que tendría cabida. SSG Insanity. Que tiene en... Hostias, tiene ese ojo brutal, ¿eh? Que yo sepa, no hay ningún arma que tenga vainas en el zoom, ¿no? Qué guapo. Está top, está muy guay. Vale, seguimos. Zeus Steampunk. Me gusta más la Electro Ball, ¿eh? La verdad es que la Electro Ball, chicos y chicas, ha conquistado este corazoncito. M4NS Comic Book. Buah. Claro, este es un cómic que a lo mejor molaría que fuera el cómic de una operación, ¿no? Ok. Ah, que ya esta es la cuarta skin de esta colección Comic Book. Ok. Pues molaría como tener historias en distintas skins. Bueno. Se lo dejamos a Valve, a ver qué piensa. AK-47 Magazine. ¡Guau! Hostias, es una skin que puede tener un montonazo de patterns. ¡Guau! Hostias. Esta está guapa, ¿eh? Es un diseño diferente. Muy bien, tío. Me mola, me mola, me mola. Fijaros aquí en movimiento. ¡Qué guay! AWP Doodle Lord. ¡Ojito! Entonces esta sería como la versión 2, ¿no? Porque la otra se retiró. Ojalá, chicos y chicas. Basada. Dice que en referencia de todas las operaciones en la historia de CSGO. ¡Qué guapo, tío! Ojalá salga la Doodle Lord, ¿no? Porque dejó un sentimiento como un poco raro, ¿no? La anterior. Y esta es la M41S Baby Hole. A ver, es que ni de absoluta coña creo que esto salga a la luz. Ni de absoluta coña, pero estaría muy guapo, ¿eh? Estaría muy top. Ok, ahora vamos a las pegatinas porque, como sabéis, en el décimo aniversario salió una cápsula de pegatinas. Y podría salir también ahora en el 25. T-Rex Sticker. Cuando lo rapan quedan solo los huesos. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Me mola, ¿eh? Me mola esta. Vale, ahora tenemos Houston We Have a Problem, una gallina. Con traje de astronauta que no me salía. Muy guapo. Aquí tenemos Coco Coco. ¿Qué cojones estoy... ¿Qué cojones es esto? Coco rara esta, ¿no? Coco Coco. Pero que no te he entendido absolutamente nada. Tenemos One Strike. Que es de una bala que te haces a tres. Esta estaría guapa tenerla, la verdad. Esta estaría muy, muy guapa. El diseño me parece espectacular. Gekido. ¡Hostias! Y depende de cómo lo inspeccionen, los ojos se mueven. Esto podría dar a una cantidad de nuevos diseños brutales. Neo TV Lenticular Sticker. Bueno, bueno. Esto para los otakus como yo nos viene de perlas, ¿eh? Uy, sí sale esta. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos Deadly Capsule. Ok, veo que es una cápsula que se mueve. Ah, entiendo que es una serpiente, ¿no? Algo así. Cuidado. Y si la raspas, se quita lo de abajo. ¡Ay, ay, 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 ay! Y por último, chicos y chicas, tenemos Esquince Granadas. Como si fueran botes de pastillas farmacéuticas. La madre que me parió. Tengo unas ganas, chicos. De que esto se convierta en realidad, rollo, que el humo, por ejemplo, no cambie, ¿no? Pero que cambie el diseño de la granada podría ser una cosa que no afecta al juego y queda brutal desde mi punto de vista. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado del vídeo. Ojalá caiga la operación en los próximos días o en las próximas horas. Tengo muchísimas ganas de abrir las cajas y de ver los nuevos mapas. Y con esto me despido. Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Chao.